A continuación, vamos a describir los pasos del proceso de modelización. Cuando nos enfrentamos con la tarea de realizar un modelo de un problema determinado y deseamos realizar un trabajo completo y bien documentado, debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debemos analizar el problema con todo el conocimiento a nuestro alcance, con el objetivo de crearnos, para empezar, un modelo mental del mismo. Así, estudiaremos cuanta información y datos tengamos del sistema que nos sirvan para identificar su comportamiento. A continuación, y este es un paso muy importante, intentaremos extraer los componentes fundamentales del problema. En general, un problema de la vida real puede ser bastante complicado si consideramos todos los aspectos que pueden influir en su comportamiento. Así que debemos intentar simplificarlo para poderlo reducir a un problema más asequible. Esta simplificación resulta clave para poder formular un problema de modo que, recordemos, sea tratable matemáticamente. En este proceso, es incluso legítimo intentar descomponer el sistema original en subsistemas más pequeños, más sencillos de tratar por separado. Esto nos podrá permitir crear submodelos tratables que, finalmente, se acoplen entre sí para formar el modelo del sistema original. El segundo paso consiste en formular el modelo matemático, lo que haremos aplicando las leyes que rigen el sistema y nuestra habilidad para modelarlo, lo que incluye, sin duda, conocimientos científicos, técnicos y matemáticos. Deberemos, pues, para comenzar, determinar las variables que caracterizan al sistema. Hacemos aquí un inciso. A menudo, aunque no se reflejen en la programación que vamos a terminar haciendo, es importante fijar claramente las unidades. Esto mejora la comprensión del problema, para nosotros o para otras personas, y ayuda también a prevenir errores. Las variables del sistema se pueden clasificar de acuerdo a su papel en el modelo. Así, pueden ser variables de entrada, entre las que distinguimos variables independientes, parámetros y entradas propiamente dichas del sistema, que son las que reflejan efectos causados por agentes externos al mismo. Variables de estado, lo que incluye variables dependientes de las variables de entrada y otras variables auxiliares que almacenan cálculos intermedios. Y, finalmente, variables de salida, que son magnitudes que calcularemos únicamente con el fin de ayudar a conocer, junto con las propias variables de estado, el estado del sistema. Por ejemplo, para dibujar un gráfico descriptivo de la evolución del mismo. Para poner un ejemplo concreto. En el caso de un modelo de un péndulo que oscila libremente, el valor de la longitud del péndulo, su masa, y la aceleración de la gravedad serían variables de entrada. El ángulo con la vertical y la velocidad angular serían variables de estado. Mientras que la posición en coordenadas cartesianas y los valores de la energía cinética y potencial serían valores de salida. Este ejemplo nos ayuda a distinguir claramente variables de estado y variables de salida. El movimiento del péndulo puede modelizarse completamente en coordenadas polares. Sin embargo, nos resultan útiles las coordenadas cartesianas del problema, que se calculan fácilmente a partir de las polares, para dibujar el péndulo en el plano. En segundo lugar, todavía en el paso de formulación del modelo matemático, deberemos establecer las relaciones entre las variables, a través de ecuaciones, funciones o algoritmos, que nos permitan calcular el valor de las variables dependientes o de salida cuando cambian las variables de entrada. Estos cambios pueden producirse por interacción del usuario con el modelo, cambiando una o varias variables de entrada, o por la propia evolución en el tiempo, que puede y suele ser una variable del sistema, del modelo. El siguiente paso del proceso global de modelización consiste en la resolución del modelo. Tenemos las variables y tenemos las ecuaciones que las relacionan. Ahora debemos resolver estas ecuaciones. Si es posible hacerlo analíticamente, estupendo. Como ya dijimos, esto ayudará mucho en la comprensión del modelo. Si no es así, necesitamos conocer y aplicar las técnicas del análisis numérico necesarias para aproximar numéricamente esta solución. Esta fase del proceso puede llevarnos fácilmente a la necesidad de simplificar el modelo porque el que hayamos planteado inicialmente sea intratable matemáticamente. El próximo paso del proceso asume que hemos sido capaces de resolver el modelo y podemos estudiarlo y experimentar con él. Deberemos utilizar entonces esta experimentación para validar e interpretar nuestro modelo. Así, debemos valorar si el modelo nos permite comprender mejor el sistema y también deberemos contrastar su poder de predicción. Es decir, su capacidad de producir valores no conocidos anteriormente y que se ajusten a los obtenidos en experiencias que realicemos ahora, posteriori, con el sistema real y que podremos usar para contrastar la validez de nuestro modelo. Finalmente, llegamos a un punto de gran importancia y que a menudo se olvida o no se cuida convenientemente y que consiste en documentar cuidadosamente el modelo. En este curso no cometeremos este error y le pedimos desde ya que escriba siempre usted un informe detallado sobre cada modelo que realice. Además, documentar el trabajo realizado resulta siempre una excelente herramienta formativa que además permite a menudo mejorar incluso el propio modelo. En este paso, como parece lógico, deben detallarse al menos cada uno de los pasos anteriores. El análisis del sistema realizado, el diseño elegido del modelo, la solución del mismo que ha obtenido ya sea por medios analíticos o numéricos y los resultados finales, así como sus propias conclusiones. Esta información resulta de vital interés para cualquier otra persona que estudie el modelo e incluso para usted mismo, si alguna vez tiene que revisar el modelo, transcurrido un tiempo sin trabajar en él. Finalmente, como decimos, es posible que tenga usted que mantener el modelo. Revisarlo de vez en cuando para adecuar las nuevas circunstancias, nuevos usos o incluso para corregir errores o deficiencias detectadas durante su utilización práctica.